Ustedes saben perfectamente el compromiso que yo tengo con la educación. Hace cuatro años empezamos desde abajo y desde cero un pequeño jardín de infantes en Cruz San Martín y hoy tenemos oficializadas las salitas de tres años y cuatro años y con un jardín mardenal en crecimiento para el año que viene poner en marcha las salitas de cinco años y en un futuro, en el 2016, que empieza a funcionar en el mismo club una escuela primaria. Es un compromiso que yo como dirigente del club me autopuse y quiero cumplirlo y creo que lo voy a poder cumplir. De todas maneras, esa es mi responsabilidad en la educación. Yo creo que la educación no solo en Mercuario, sino en todo el país, es necesaria para que un país salga adelante. Sin educación y si los chicos no están formados, no tienen la capacidad de razonar suficiente como para generar bienestar y generar riqueza. De todas maneras, no solamente vamos a ver o a instalar el plan que lanzó la ciudad de Buenos Aires que es terminar la secundaria, sino que vamos a estar el día de mañana a la mañana visitando los centros universitarios, el centro universitario municipal y la universidad siglo XXI y el CAES para que el ministro se lleve una idea de lo que es la realidad educativa en Marco Juárez. Y esta noche vamos a tener una charla con profesoras y maestras para que él también pueda dialogar e intercambiar ideas y funcionamiento. En un principio, la sala de ayuda a las personas que están inscriptas en el plan terminada secundaria va a ser en el Cusa Martín, yo ya lo he hablado con las autoridades, que ahí tenemos una sala que va a estar adecuada, pero si yo el día de mañana tengo la posibilidad de ejercer la intendencia de la municipalidad, por supuesto va a haber 3 o 4 centros distribuidos en toda la ciudad de Marco Juárez. Así que ese es el compromiso. O sea, dentro de su... si bien no está delineado todavía el plan de gobierno, mucho menos lo que se va a hacer en educación, si se puede traslucir a partir de todo esto, de que va a haber una secretaría dedicada a eso también, a la educación en el gobierno municipal, si usted es intendente, o una dirección. De hecho ya hay una que es la de la universitaria, se puede... Esa es la comisión esa. Esa es una comisión. Se puede crear una comisión o se puede crear una dirección, o se puede crear un ente incluso hasta de personas que sin pretender ningún pago por el trabajo lo puedan hacer a donor y tranquilamente. Eso se da, se puede implementar, pero lo que sí es cierto es que el plan terminar la secundaria, en Marco Juárez va a estar instalado de cualquier forma. Otra de las preguntas que le hacía el Ministro antes de venir para acá es si la evaluación de los alumnos va a ser en Marco Juárez o se tiene que ser en Buenos Aires. Me dijo, no, no, la evaluación de los alumnos va a ser en Marco Juárez. Y las maestras van a venir de Buenos Aires a Marco Juárez o se podrán capacitar maestras o profesoras en Marco Juárez de acuerdo a la exigencia de la Ciudad de Buenos Aires. Lo conveniente es que haya profesoras que se capaciten de acuerdo a la exigencia que la Ciudad de Buenos Aires les imponga y tengan la posibilidad de tomar la evaluación correspondiente.